Regresamos a los gameplays amigos Ahora Miren al jodedor de Mickey con sus pasos Ah coño luego luego me quieres joder Estás muerto Otra vez Tío Serás el siguiente No, ah que la Estás muerto Bueno dejaré de presionar a otro para Correr Brincar Mickey avanza con sus pasos sensuales Camina Mickey Camina amigo Pasito 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 Brincar Miki cae Wiki Wiki Vas Vas X X X X Venga Venga Muy bien Sigamos avanzando No sé si me te va a dejar caer ahí O Seguir con el rumbo Porque Sigue la luz Mickey Coño Sigue la luz Mickey Miki 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 No Espera Espera Coño Me dejaré caer aquí Yo digo que no Miki otra vez no me dejas Miki ya no pudo avanzar otra vez aquí Miki 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 Porque estas sonras Que voy a poner un poco de la bravo Mi poder Miki 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 No quiere que tenga pesadillas Miki 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 joder vamos Miki le dejo hasta aquí otra vez